Bienvenido a Estilocracia. ¿Sabías que puedes cambiar tu conducta y la de los demás adoptando posturas de poder? Pues bien, de eso te vamos a hablar el día de hoy. Pero antes, déjame agradecerte por el like que le estás dando a este canal, o a este video, por suscribirte a este canal, porque eso nos permite seguir produciendo contenido para ti. También déjame aclararte que Ricardo Domínguez, don Ricardo, mi socio, está en un nuevo canal que tenemos, y se llama Estilocracia Clásico. Te dejamos la liga aquí en la descripción de este video, y también en la I que está apareciendo en este momento en la esquina superior derecha de la pantalla. Entonces ahí está Estilocracia Clásico. Si quieren que grabemos más de Estilocracia Clásico, por favor suscríbanse, manifiesten su apoyo, es un canal que todavía está muy chiquito, y les garantizo que si tiene más likes y tiene más visitas, vamos a subir más contenido con don Ricardo. No sé si han visto una conferencia de TED donde una psicóloga conductual, me parece, explica las consecuencias que tiene en la vida y la influencia que podemos tener en los demás si adoptamos ciertas posturas de poder. Esa conferencia ocurrió en el 2012, y desde entonces se han desatado una oleada de investigaciones que apoyan la idea que ciertas posturas pueden ayudarte a influir en los demás de manera positiva. La clave de lo que se dice en esa conferencia y de las investigaciones subsecuentes es que adoptar una postura expansiva activa el sistema conductual de acercamiento. ¿Qué es el sistema conductual de acercamiento? Pues bien, es uno de los dos sistemas que se cree que conducen la mayoría de los sentimientos, pensamientos y conductas, e incluso la psicología humana. El otro es el sistema conductual de evasión. Cuando activamos nuestro sistema de acercamiento, nos sentimos más felices, más optimistas, más confiados, más creativos, y somos más propensos a realizar acciones que a la larga nos pueden beneficiar más. Te dejamos también abajo una liga a algunas de estas investigaciones para que no creas que te estamos inventando lo que estamos diciendo, o por lo menos para que tú saques tus propias conclusiones. Porque también hay que decirlo, las investigaciones científicas son hipótesis que buscan contrastarse y que se van robusteciendo o se van descartando a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, esta serie de investigaciones se está conduciendo desde el 2012 y son muy interesantes. Te dejamos el link abajo a algunas de ellas. Otra cosa que suele subrayarse en estos estudios es que ante una pose de poder, el resto de las personas tiende a adoptar una pose de sumisión. Esto quiere decir que adoptando una postura de poder aumentas tus posibilidades de tener éxito y empoderarte incluso inconscientemente. Si quieres saber más al respecto, quédate. Vamos a hablarte a continuación de 5 posturas que podrían ayudarte a empoderarte. Número 1. Muestra tus manos. Mostrar las manos es un símbolo de que no estás escondiendo nada. Utilizar ademanes y expresiones con las manos abiertas habla de franqueza y honestidad. En cambio, tener los brazos cruzados o las manos en los bolsillos demuestra lo contrario. Existen usos de las manos para mostrar ciertas ideas. Un puño cerrado habla de decisión, mientras que hablar con las manos apuntando al pecho denota que se trata de una experiencia personal. Pero si quieres demostrar una postura de liderazgo, puedes optar por poner tus manos sobre la cintura o sobre la mesa. Número 2. Contacto visual. Es importante mirar a tu interlocutor tanto cuando estás hablando, ya que esto te ayuda a que tu interlocutor preste atención a lo que estás diciendo, como cuando es el otro quien habla. Pues de este modo, el otro sabe que lo estás escuchando. De este modo, lograrás una conversación más amena e interesante. En situaciones de tensión, debes pensar bien hacia dónde mirar. Eso depende de si quieres aumentar o disminuir la tensión. Revisa nuestro video sobre Alfie Salomons, el personaje de Peaky Blinders. Lo acabamos de publicar hace poco. Ahí explicamos de cómo en situaciones de tensión, puedes bajar la tensión desviando la mirada, pero sin demostrar miedo. Te dejamos el link arriba. Número 3. Gira el cuerpo hacia tu receptor. Ya sea parado o sentado, girar el cuerpo hacia tu receptor es muy importante, ya que esto demuestra que estás entregando toda tu atención. Recuerda que es muy importante mantener los dos puntos anteriores. De esta manera demostrarás que eres todo un líder. Pero ten en cuenta una cosa. Siempre mantén una distancia de al menos un metro para que no invadas el espacio personal de tu interlocutor. Es importante acompañar las palabras de gesticulaciones. ayuda a transmitir el mensaje y ayuda a enfatizar las palabras de la mejor manera posible. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una gesticulación muy exagerada o rápida puede hacer el efecto contrario, pues puede distraer de lo que se intenta o se quiere transmitir. Y esto logrará que te proyectes como una persona insegura. En general, cuando las personas intentan engañar o mentir, inconscientemente intentan taparse la boca o los oídos como rechazo a aquello de lo que están diciendo. Por lo tanto, cualquier acto de tocarnos la cara, la nariz o la barbilla, además de denotar nerviosismo, le puede indicar a nuestro interlocutor que no estamos siendo del todo sinceros. Así que evita esta postura por completo. Haz un ejercicio. Revisa entrevistas policíacas o con políticos y pon atención si ellos se llevan las manos a la cara. Luego examina tu propia conducta cuando estés hablando con alguien y saca conclusiones. Nosotros lo vamos a hacer. Lo que te decimos a ti en este video, muchas veces lo intentamos practicar, pero no es que nosotros seamos expertos haciéndolo. Estamos, igual que tú, aprendiendo e investigando. Cuéntanos qué te parecen estos consejos, si estás o no de acuerdo, si te han funcionado o no. Amigo estilocrata, dinos qué te pareció esta información. Y pues bueno, esto es todo por hoy. Por favor, dale like al video si te gustó y nos vemos a la próxima.